Hola, bienvenidos a Entre Palamas y os traigo el Rua Paz de Abril. Y bueno, pues en este mes de Abril he leído un total de tres lecturas. La verdad es que últimamente solo leo tres lecturas, no me da para más libros. Así que bueno, pues vamos a empezar. Mi primer libro he leído ha sido Algo tan sencillo como Estar contigo de Blue Jeans. Y bueno, pues este libro no os puedo hablar mucho porque es la tercera y última parte de la trilogía de Algo tan sencillo. Y la verdad es que, bueno, salió spoiler, pero me ha gustado muchísimo. La verdad es que el final en parte me lo esperaba y en parte no. Pero sin duda pues me ha gustado muchísimo. La verdad es que es un cierre de trilogía estupendo y tenía muchas más ganas de acabarlo porque ya ha llevado bastantes años con esta saga y yo creo que ya tocaba llegar a su fin, ¿no? Aunque en el fondo me ha dado bastante pena. Y bueno, pues también lo tengo firmado por el autor porque estuvo en la presentación de Blue Jeans que os la dejaré por la i porque, bueno, pues grabé algunas cosas. Así que bueno, pues si queréis echarle un vistazo. Y bueno, pues tampoco os pones a hablar mucho de todo porque, bueno, hice un vídeo de toda la saga que también pues la dejaré en la i en la que hablo pues básicamente de la trilogía. Os cuento de qué va el primer libro y alguna otra cosa y frases de los libros y tipo de cosas. Así que bueno, pues yo lo dejo en la i para que le echéis un vistazo. Y bueno, ya deciros que me ha gustado muchísimo y que a ver cuándo Blue Jeans publica un nuevo libro porque yo ya necesito un nuevo libro. El siguiente libro es El Love You por Stenma Scamme. Y este libro nos cuenta la historia de Eden, que es nuestra protagonista, que tiene 16 años y vive con su madre en un estado de Estados Unidos, no me preguntes. Así en Portland, creo que es Portland. Y bueno, pues su padrastro le va a invitar ese verano a pasarlo con él y con toda su familia porque el padre se ha casado con una mujer y esa mujer tenía tres hijos. Así que bueno, pues ahora va a tener que convivir Eden en una casa con una madrastra nueva y tres hermanos nuevos para ella. Y bueno, pues surgirán problemas porque es difícil convivir con tanto chico. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una novela que me ha gustado muchísimo. Esta es la típica novela que yo adoro y me encanta. Me lo he pasado muy bien. El personaje de Tyler, que es uno de los hermanos, me ha gustado bastante. Aunque también deciros que me ha gustado casi más El Mediano. Que no sé, ¿qué se llama? Jamie. Sí, creo que se llama Jamie, que tiene 14 años. Y ese personaje también me ha gustado muchísimo. Aunque sale muy poco en esta primera novela porque, bueno, es una trilogía. Creo que ya está en los tres libros publicados en España. Y la verdad es que espero que ese personaje tenga un poco más de importancia a lo largo de las novelas porque ha sido un personaje que me ha gustado. Y sobre todo el personaje de Dean, creo que se dice que es uno de los amigos de Tyler. Que a mí sin duda era el personaje que más me gustaba, muchísimo más que Tyler. La verdad es que normalmente tengo tendencia a que me gusten más los personajes secundarios que los principales, no sé por qué. Pero normalmente cuando es un chico siempre me gustan más los secundarios que los principales, no sé. Pero sin duda me ha gustado muchísimo. Tengo muchísimas ganas de continuar con la segunda parte. Que ya le he echado el ojo y creo que me lo voy a comprar dentro de nada, no sé. Pero vamos, que tengo ya bastantes ganas de saber qué pasa. Porque la verdad es que es una historia bastante fresca, divertida. Y pues obviamente romántica, ¿no? La verdad es que Love You ya con el título, te lo hice todo. Pero sin duda ha sido una novela que a mí me ha encantado. Os lo recomiendo si queréis pasar el verano porque la verdad es que es una lectura súper brañiga. Que yo recomendaría muchísimo para el verano. Así que bueno, la verdad es que no sé qué más contaros porque me ha gustado bastante. El siguiente y último libro es No confíes en nadie por S.J. Watson. Este libro nos cuenta la historia de Christine, que es un protagonista que va a sufrir un accidente. Y en ese accidente la van a dejar pues sin memoria, ¿vale? Porque la atropellan y tal y pues se queda sin memoria. Y pues todos los días se va a levantar sin saber quién es, con quién vive, etcétera, etcétera. Porque ella ya tiene como cuarenta y tantos años y vive con su marido. Pero ella cada vez que se levanta pues no recuerda ni que tiene cuarenta y tantos años ni que vive con su marido. La verdad es que es un libro que me ha gustado bastante. No pensaba que me iba a gustar tanto. En la contraportada la verdad es que ya te lo pone bastante bien. Y también unos pendientes del 2015 que ya por fin pues nos los vamos quintando poquito a poquito. Y la verdad es que no sé cómo lo había leído antes porque sin duda a mí me ha gustado bastante. No se me ha hecho pesado, aunque bueno es bastante así gordito. No sé, es un tamaño normal por así decirlo. Y está muy bien, me encanta la historia. La verdad es que el final me lo iba oliendo un poco, ¿vale? Pero tampoco quería admitir ese final, entonces bueno, no sé. Pero me ha gustado aún así muchísimo el final. Me ha gustado mucho el personaje de Cristín. La verdad es que la novela a mí me ha encantado. Al principio es verdad que te pierdes un poco porque, claro, a ver, como ella tampoco se acuerda de nada. Pues es como que te tiene que ir medio contando la historia de lo que es a media cuerda. Porque, claro, el caso es que es un poco lioso en el principio. Porque, claro, no sabes prácticamente nada del personaje porque la contraportada... La contraportada es que no dice ni el nombre de la protagonista ni nada. Entonces, pues tampoco es que te ambiente mucho, pero casi lo prefiero. Prefiero que no me cuente tanto. Y es verdad que al principio se te hace más pesado. Y sobre todo porque muchas veces no sabes si está soñando o está pasando en realidad. Porque a veces como que va teniendo recuerdos de cosas. Entonces, claro, o sea, tu mujer te está sentada en algún sitio y te acuerdas de lo que hizo hace tres años. Pues entonces, claro, tú te pierdes un poco y no sabes si es que es lo que está sucediendo ahí o lo que se está imaginando. Bueno, eso es verdad. Pero ahora sí, pues a medida que ibas avanzando, pues ya ibas cantando un poco las cosas, ¿no? La verdad es que es flipante lo que hace uno de los personajes. Que no pienso decir nombres ni nada. Pero madre mía lo que hace. O sea, me parece impresionante. Y la verdad es que no puedo hablar de muchos más personajes. Porque prácticamente hay pocos personajes. Pero que sin duda ha sido una novela que me ha gustado muchísimo. Tiene bastante misterio. Así que pues os lo recomiendo a la gente que le guste este misterio, este tipo de cosas. Y creo que tiene película porque lo he leído. Porque estuve comentando este libro con mi amiga. Y me dijo, sí, me suena que he visto una película. Vale, pues yo es que esto no lo había leído. Pero cuando terminé la novela leí en plan la biografía de la escritora. Y pone aquí. Cuyos derechos cinematográficos han sido adquiridos por la productora R.I. del Scott. Que bueno, pues no sé si ya se ha acabado la película o no. Me imagino que sí. Así que bueno, si me estás viendo aquí amiga, pues ya sabes que creo que has visto la película de mi libro. No lo sé. Ya hablaremos. Y bueno, pues la verdad es que sin duda os lo recomiendo a todo el mundo. Porque la verdad es que está bastante entretenido. Y a mí me ha gustado bastante. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.